La Caja de Compensación Familiar Confenalco presenta su oferta en cursos recreativos, como la natación, con el fin de integrar y brindar espacios de esparcimiento a toda la comunidad andina. En este momento entonces nosotros tenemos abiertas las inscripciones a toda la programación deportiva que ejecutamos en el ecoparque Mario Aramburo Restrepo, como estamos matriculando en este momento a todos los niños mayores de dos años a nuestros cursos de natación. Natación es para niños y adultos, la fecha de inicio de este curso para los niños es el 20 de enero. El 20 de enero nosotros estamos convocando a los niños nuevos y a los antiguos para que asistan a su clase de nivelación. Sobre las tarifas, esas tarifas van desde 38 mil pesos hasta 105 mil para una persona que no sea afiliada. Este costo les cubre 10 clases, es decir que nosotros normalmente cada 10 clases, nosotros los llamamos ciclos, entonces cada ciclo empezamos a renovar las matrículas y es cuando los padres deben de realizar este pago. Este mismo costo que acabo de relacionar también es para las clases de los adultos, ya los adultos empezarían el 19 de enero sus clases, la idea es que se matriculen con tiempo porque nosotros tenemos cupos limitados. Es de recalcar que entre los cursos que se brindan se encuentran varias temáticas, las cuales Ana María Giraldo Ruiz nos cuenta a detalle cuáles son y todo el proceso de inscripción. También tenemos en este momento entonces abiertas las inscripciones para hidroaeróbicos, estos hidroaeróbicos son para las personas de 13 años en adelante, los costos van desde 44 mil 500 hasta 94 mil 500, la duración es de 10 clases, el horario son los sábados a las 8 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde. Además estamos renovando todas las matrículas en nuestro proceso de formación en BMX, el biciclose es una modalidad que ha estado tomando mucha fuerza en el municipio y empezaríamos entonces ahorita también a finales de enero las clases para esa modalidad deportiva. Muchas personas nos preguntan, es que mi hijo no sabe montar bicicleta, lo puedo llevar, precisamente el proceso de formación es para eso, nosotros recibimos niños desde 4 años en adelante. Se espera que la comunidad se anime a ser parte de estos cursos y actividades que ofrece Confenalco para toda la familia.